Cuando consigues novia Hemos triunfado Pitochu, y hoy tengo Una novia que no me quiere ni me ama Hay destinos peores que la muerte Cuando tu amigo te invita a ver Netflix, pero no tiene Cuando te ponen una inyección en el trasero, tú Me duele un chingo al culo Cuando tu prima te pregunta, ¿qué me estás viendo? Yo Cuando le preguntas a un actor no por, ¿cómo se hizo famoso? ¡Todo es gracias al esfuerzo, dedicación, entrenamiento y mi pinche verdura! Cuando en el Among Us ves al impostor matar a tu amigo ¡Santa! ¡Auxilio! ¡Rodulfo! ¡Mataste a mi reno, cabrón! ¿Ah, sí? Nah, está dormido Cuando el papá de tu novia te golpea por andar con su hija ¡Escuok! ¡Escuok! ¡Maldita perra! ¡Escuok! ¡Escuok! O en la maestra te pregunta, ¿dónde está tu tarea? Te traje mi pinche verdura, no es cierto, sí, aquí está Cuando tu mamá te dice, ¿más te vale sacar 10? ¡Sácame esta! ¿Qué? ¡Que no hay pedo, güey, sí! Cuando mi mamá me dice que limpie mi cuarto ¿No necesitas que haga tus pinches impuestos también, pendeja? ¿Te lavo la ropa, estúpido? Cuando tu mamá te descubre con un Play 5 ¡A ver, cabrón! ¿Cómo es que tengo un pinche cargo por 250 mil pe... Pero... ¿pero qué? A ver, pendejadísima ¿Por qué pinches chingados debo tanto putísimo dinero al banco? ¡Qué animal! ¡No te hagas pendeja! Cuando le pides una novia santa No, no mames, tampoco hago milagros Cuando le dices a tu hermanito que es adoptado No, no, no puede ser Pero vienen tus papás para decirte que el adoptado eres tú ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te, te, te la metieron! ¡Te la metieron! Cuando alguien me hable en inglés Hola, soy una rama Mi no entender frijoles Torta de tamal super tercermundista Yo, al ver a mi amigo voltearse los párpados ¡Este es el diálogo! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! Cuando me entero que mi novio me fue infiel Y ahora enfrento cargos penales porque me lo agarré a butazos ¡Hijo de la chingada! ¿Te das cuenta de que eso es algo muy grave? ¿Y tú te das cuenta de que eres un pincho monstruo? Cuando me compro una camisa Y le pregunto a mi mamá ¿Cómo se me ve? Mi mamá Eres horrible Eres horrible ¡Hija de joder, puta! Eres horrible ¡Oh, puta, jade! Eres horrible ¡Hija de joder, puta! ¡Hija de joder, puta! ¡Hija de joder, puta!